Vamos a conversar con Jacob Alfaro, que es el kinesiólogo del deporte Linares. ¿Cómo estás? ¿Cómo te gustó saludarte? Don Raúl, buenos días. Es gusto saludarlo también y gracias por invitarme. Claro, es que queremos saber cómo se viene. Este podría ser incluso hasta los últimos partidos del depo aquí. Acá. Incluso hasta podría ser el último. Claro, acá en Linares es nuestro, oficialmente, nuestro penúltimo partido. ¿Oficial el penúltimo? Oficialmente, claro. Bueno, así que estamos con toda la fe, con todas las ganas también de poder clasificar a una liguilla ya de ascenso. Oye, que nos vamos abajo, que nos vamos arriba. Claro. Como el ascensor. Claro, es que esta división es así. El juego es muy físico, entonces muchas veces no se nota mucha diferencia entre unos equipos que van abajo en la tabla y un equipo que va segundo. Entonces, el equipo que está abajo perfectamente le puede hacer, o le puede disputar un partido a un puntero, por ejemplo. Por lo mismo, esta división va tan apretada en cuanto a lo que es el puntaje. Entonces, muchas veces estamos a cinco puntos, muchas veces estamos a dos puntos. Claro, pierde y se va abajo. Gana y se va arriba. Así es. Así es. De hecho, actualmente estamos a tres puntos, cuatro puntos de meternos a la liguilla. Bueno, entonces, cuando estábamos a prácticamente seis, siete puntos. Pero ahora estamos, ¿cuántos partidos finales? ¿Tres o no? Ahora nos toca con Provincial Osorno acá. Osorno aquí, el sábado. El sábado, las seis de la tarde. Seis de la tarde, ya. Y después tenemos dos salidas, que es a Salamanca y la otra que es a Ovalle. A Ovalle. A Ovalle. Y terminaríamos acá con Rancahuazur, que fue el equipo que tuvo en este caso un conflicto el fin de semana. Claro, por eso estamos diciendo que podría ser el último en el sentido de que... Porque hubo un conflicto medio serio ahí. Claro, claro. Fue un barrista de Rengo que salió herido. Por lo cual no se sabe qué medidas se irán a tomar. Claro, la más extrema es que simplemente lo... Claro. Puede ser, puede ser. Puede ser, no se sabe. Puede ser, no se sabe. Sí. Así que, en realidad, esperarlo este fin de semana porque, como yo le digo, el último partido... O sea, es el penúltimo seguro. El penúltimo seguro, ¿ya? Entonces, necesitamos el apoyo de todos. Necesitamos el apoyo de todos. Es el club de la comuna y estamos peleando también para darle una alegría a Linares. Oye, hablabas que es fiel, que este deporte es fuerte, rudo, físico ahí, especialmente de esta división. Y tú eres el quinesiólogo, como tienes que trabajar harto en ese punto. ¿Cómo están las lesiones? ¿Cómo se... Claro, como usted lo decía, esta división es muy física. Por ende, siempre hay mucho roce y hay bastante lesionados. Siempre muchos jugadores están con contusiones, con dolores. Entonces, tenemos harto trabajo. La verdad es que hemos tenido, para ser bien sinceros, hemos tenido más trabajo durante la primera rueda que la segunda. La primera rueda tuvimos bastante lesionados. Tuvimos tres desgarros, tres jugadores desgarrados de un desgarro más o menos considerable. ¿Y por qué se da ese... no es que falte calentamiento previo o...? En realidad, la carga física que va acumulando el jugador en algún momento les pasa a la cuenta, ¿ya? Muscularmente, el jugador no puede parar en cada momento que se sienta cansado. Entonces, esta carga física lo que hace es que muchas veces va perjudicando el músculo y en algún momento el músculo tiende a tener micro rupturas. Y esas micro rupturas, posteriormente se transforman en un desgarro. Entonces, la carga física, básicamente, como en cualquier división, es lo que hace que el jugador se lesione. Ahí está uno de los problemas. Pero en la otra, ¿cómo se ve la motivación? Porque la motivación es básica para superar incluso cuando estamos medio cansados. Cuando uno va a los 35 minutos del segundo tiempo y ya no da más, y aparece un gol y parece que te meten energía por alguna parte. Claro, claro, claro. Sí, en realidad, todos los muchachos que están acá, en esta división, siempre están muy motivados y con mucha ilusión de ir a una segunda división, a una primera división. Por ende, se juega en la vida. Acá están corriendo los 90, 94 minutos que dura el juego. Y por ende, cualquier momento, si uno se desconcentra, es perjudicial para el equipo. Entonces, los jugadores están siempre mentalizados. Y actualmente, como usted me preguntaba, el equipo está anímicamente súper bien. Ya, porque si bien hemos tenido un desbalance en la tabla, hemos estado arriba, hemos estado abajo. Comenzamos el año estando segundo, ya tuvimos varias fechas segundo. Hubiera sido el campeonato cortito. No, hubiésemos estado ya clasificados. Pero ellos están siempre motivados y con la ilusión de estar en el fútbol profesional. Claro, fíjate que el fútbol tiene un montón de etapas, una de estas es el físico. Veía ayer los partidos de la selección chilena femenino. Y mira, vamos metiendo goles con pelotas detenidas que van al centro ahí. Y eso para decir, pensaba, una chiquilla de metro cuarenta y ocho metiendo con la cabeza, digamos, en el área. Entonces, yo creo que acá también, las jugadas estratégicas, en fin, tácticas, hay muchas cosas que hay que tenerlas en cuenta. Claro. Hay que tener un buen entrenador que tiene una mirada ahí. Claro, ¿no? En realidad, bueno, la experiencia del profesor Rubén también nos ha dado, en este caso, un trabajo más táctico. Ya, hemos trabajado mucho lo que es, como usted lo decía, la pelota parada, en este caso, el tiro de esquina, la falta, en este caso, que se puede sacar y puede ir a un posible gol. Claro, y lo veía ahí cómo hacen algunas cosas, por ejemplo, trabajar en una esquina, cómo salir y dónde se pone el otro. No sé, hacen varias cosas. Claro, claro, claro. En realidad, el trabajo que uno hace en la semana es todo destinado a lo que podemos jugar el fin de semana. Si en realidad, el equipo, en este caso, es fuerte, lo que es físicamente, pero quizás nos faltan algunas cosas. Durante la semana lo vamos trabajando para llegar al fin de semana al 100. También, nosotros trabajamos todos los aspectos, en cuanto a lo que es físico, en cuanto a lo que es táctico, en cuanto a lo que son bloques de juego, lo que es pelota parada, lo que es penal, lo que son... todo lo que tenga que ver con jugar, en este caso. El corte, los lanzamientos de costado, muchas cosas. Todo se trabaja, todo se trabaja meticulosamente, en realidad, para poder... Nada está al azar, para poder dar un buen espectáculo el fin de semana, porque si no trabajáramos... Hay una que no hemos dicho, que para mí siempre es muy importante, es la cabeza. Cuando va gente, uy, me asusté, ahí estamos mal. O vamos perdiendo y se me va a elaborar abajo. Entonces, yo creo que la parte psicológica... ¿Tiene un psicólogo que lo he entrevistado hoy a veces? Sí, sí, sí. Nuestro psicólogo, Don Gastón, él también trabaja lo que es la parte ya más psicológica de ello. El jugador, en realidad, tiene que estar fuerte siempre, porque muchas veces, cuando también van de visita, muchos jugadores sienten la presión. ¿Arrugan? Claro, o sea, se siente la presión, quizás... 6.000 personas o 3.000, claro. Pero nosotros no hemos tenido, básicamente, tanto ese problema, en realidad. ¿Lo han trabajado? Lo hemos trabajado, sí, en realidad no hemos dejado nada al azar. Si usted me pregunta, yo creo que nuestro equipo debería estar en una división más allá y para eso estamos trabajando. Ustedes lo ven así, así lo sienten. Claro, claro. O sea, partiendo, en realidad, por lo que es la Plaza de Deportes Linares, que es un estadio hermoso para... Pero ustedes van a hartos estadios. ¿Cómo lo ven este comparado con los otros que van? A mi parecer, este estadio es el mejor estadio de la tercera división. Somos el equipo que más lleva gente. Sí, ese es importantísimo. Es importante. Tenemos un staff de jugadores, en este caso, que todos son muy competitivos. ¿Ya? Claro, tenemos equipo, podemos estar en una división más alta y para eso estamos trabajando, porque sabemos lo que tenemos, sabemos lo que podemos dar y sabemos también lo que... Bueno, este deporte no es mucho de merecimiento, pero sabemos lo que merecemos en realidad y necesitamos estar allá. La semana pasada nos encontré medio desmotivados durante la semana, pero el triunfo del fin de semana de visita ya inyección de nuevo. Claro, claro. Lo que pasa es que, como yo le decía, los resultados muchas veces se van dando. ¿Ya? Y con este resultado que se nos dio, prácticamente estaríamos a pocos puntos de estar en la liguilla. Entonces, por lo mismo, le reitero en este caso, necesitamos el apoyo de toda la gente. O sea, podrían agarrar los tres puntos de este fin de semana. Claro, claro. Y después de alguna de las salidas hay que tomarse otros tres. Claro, claro. Y puede ser. Y puede ser. Entonces, necesitamos en realidad el apoyo de la gente. Necesitamos el apoyo de la gente porque, usted sabe, como lo conversábamos recién, el jugador, en este caso, psicológicamente, siempre va a estar, se va a sentir apoyado por la número 12 que le dicen ellos. ¿Ya? Que es el público. ¿Ya? Si a poca gente, quizá el mismo jugador también muchas veces tiende a desmotivarse. Entonces, nosotros hemos tenido muchas veces más de mil personas. Nosotros hemos ido a equipos donde van 50 personas, 20 personas. El fin de semana pasado fueron aproximadamente 100 personas. Entonces, el equipo sí se ha sentido apoyado. Pero ahora que estamos terminando, como yo les decía, necesitamos mucho el apoyo de la gente. Especialmente el jugador que se juega prácticamente la vida por Deporte Linares, por el club de la ciudad. Este fin de semana, a las 6 de la tarde, el demo juega con Osorno. Vendrán con Novillo, porque esa es una zona de Novillo. Claro. Todo, con toda la fuerza. Pero aquí, vamos a poner el esfuerzo. Acá hay que dar el golpe. Bueno, la entrada, en este caso, para los socios, están a mil pesos. ¿Ya? Para el público, en general, está a dos mil. Y para la visita, a tres mil. ¿Ya? Entonces, tampoco no es un precio tan disparado. Tan grande. Claro. Así que, fuerza hasta el fin de semana vos. Muchas gracias, don Raúl. Sí, tenemos la fuerza, como yo le digo. Tenemos la convicción. Tenemos, no tenemos ningún jugador en este caso que esté con complicaciones. Está todo el equipo al 100. Está todo el equipo al 100. También, para, en este caso, ponerse a disposición del profesor Raúl, o sea, del profesor Rubén. ¿Ya? Que, en este caso, estamos viajando todos en este momento. Ya, estamos viajando todos. Y estamos todos al 100. Están todos respondiendo, todos jugándose el puesto. Sabiendo que tenemos una opción clara de clasificar y de estar en segunda división este próximo año. A dejar hasta la última gota de trampilación en la cancha. Así es, a dejar hasta la última gota de energía. Y contamos con todo el público para este fin de semana. Se la van a jugar. Se la van a jugar. Nos vamos a jugar todas las opciones que tenemos. Sabemos, en este caso, que el primer equipo está en varios puntos. Ya se nos escapó. El primero no importa, pero hay que llegar a... Pero los otros tres puestos están ahí. Hay que ir. Están a cuatro puntos, tres puntos. Entonces, tenemos que jugarnos la vida hasta el final. Perfecto. No está muerto quien pelea, dice. Exactamente. Nos veremos el día sábado, pelear entonces y dejar hasta la última gota de energía en la cancha. Así es. Que esté muy bien. Muchas gracias. Jago Alfaro junto con nosotros.